Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Mis queridos aprendiendos, el día de hoy les traigo un tema de velocidad así bien rapidito. Hablaremos del deporte con los carros más rápidos del mundo. La élite de la velocidad, donde solo puedes ver los carros por la tele porque en la grada pasan como bala. La gente se emociona solamente en la primera y las últimas dos vueltas. Donde puedes presenciar a los cambiallantas más rápidos del oeste. Y por supuesto, aquí el shampoo se usa para bañarse. Y no me refiero al shampoo, me refiero al shampoo. Así es, hoy trataremos de resolver algunas dudas y aprender un poco más sobre la F1 o la F1 o la Fórmula 1. El comienzo. En 1906 se llevó a cabo la primera carrera bajo el nombre de Gran Premio, organizada por el Club del Automóvil de Francia, misma que duraba dos días. El circuito localizado en Le Mans tenía una longitud de 105 kilómetros. Los participantes tenían que dar seis vueltas. Había 32 concursantes representando a 12 fabricantes. El primer ganador fue el húngaro Ferencís, quien conducía un Renault. Y déjenme decirles un dato curioso, mis amigos. En aquel entonces cada vehículo contaba con un mecánico a bordo. Y solamente a él y al piloto se le permitía meterle mano para hacer reparaciones. Aquí hubo un detalle clave para que Renault ganara. Y fue el uso de llantas desmontables desarrolladas por Michelin. Y fue hasta 1950 cuando la Fórmula 1 y sus grandes premios tomaron la forma del campeonato actual, al que estamos acostumbrados. ¡Los rápidos de la F1! Aquí les van unos datos veloces. Tan veloces como el carro de Checo Pérez, pero sin estrellarse con su coequipero. La temporada dura un año. Actualmente hay 21 carreras. El número de vueltas y la distancia depende del circuito de cada sede. Actualmente corren 20 pilotos. Hay 10 equipos. El evento tiene 3 fases. La primera, la segunda y la tercera. La primera son las prácticas, la segunda es la clasificación y la tercera es la carrera. O sea, lo perrón. O sea, lo que da trofeo. O lo que da puntos. Hablando de esto, solo los primeros 10 lugares logran obtener puntos. Ah, pero la vuelta más rápida también da puntaje. Esto es extra, chicos. El actual campeón es el inglés Lewis Hamilton. El ganador de ganadores es Michael Schumacher con 7 campeonatos del mundo. La velocidad más rápida alcanzada fue de 372.6 kilómetros por hora, alcanzada por el colombiano Juan Pablo Montoya en 2005 durante el Gran Premio de Italia. El piloto más joven de la Fórmula 1 es este chamaquito que tiene apenas 19 años. Y aquí en México hay personas de 30 que todavía se les va para atrás el carro en la subidita. No, no, no me entiendes, carajo, no me entiendes. Soy tu padre, prestarme atención a mí. Soy tu padre. El billuyo. Lewis Hamilton es quien más dinero recibe de la Fórmula 1, sin contar la gran cantidad de patrocinios que tiene. Parece uniforme de... ¡La fiera! Hamilton gana un aproximado de 55.4 millones de dólares por temporada. Más o menos unos 2.6 millones de dólares por carrera. Ay, pa' penas pa' la gasolina. Nuestro compatriota, el Checo Pérez, ocupa la posición 10 de los mejores pagados en la Fórmula 1, ganando un total de 3.3 millones de dólares por campeonato, que es aproximadamente 142 mil dólares por carrera. Y ustedes dirán, ¿cómo le hacen para ganar tanto dinero y tener esos carrazos? La competición reparte entre los equipos alrededor del 70% de lo que genera entre patrocinios y derechos de transmisión, tomando en cuenta diferentes factores. Los pilotos que terminaron en el Top 10 durante dos de los últimos tres campeonatos otorgan a sus equipos la posibilidad de tener 34.5 millones de dólares en el año para tunear sus carros. Equipo histórico. Aquí prácticamente se le paga al equipo más viejo, en este caso Ferrari, que desde 1950 ha permanecido ininterrumpidamente en la Fórmula 1, es decir, por presentarse al examen ya le pusieron 10 y le dan un empujoncito de 71.2 millones de dólares extra. Esto le permite convertirse en el equipo con mayores ingresos, llegando casi a los 200 millones de dólares. A pesar de no haber ganado un solo campeonato en los últimos 11 años. O sea que, como las chivas, viven de su historia. Bono de constructores. Este prácticamente se le da a los mejores, que generalmente son Mercedes, Ferrari y Red Bull. Esos que nunca se bajan del podio. Amigos, espero hayan disfrutado de esta información y en el siguiente gran premio le puedan entender un poquito más y no solamente se queden para ver el arranque y la última vuelta. Nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós.